y lo que quiero explicar ahorita es cómo adaptar una fuente a tx de computador al esbo si funciona aunque uno diría bueno sale más barato no es que salga más barato sale más estético y sale mejor comparado pero yo quería primero estar seguro que lo que se me ha dañado en el adaptador y segundo quería mirar si funcionara sobre todo porque se le dañó a mi hija el viernes que sale de vacaciones el sábado el domingo hoy mañana efectivo aquí en colombia mientras que la pido el martes estará llegando el jueves a mi ciudad cartagena porque aquí no se consigue trata de hacer una prueba a ver si era eso y por lo menos arreglarle el fin de semana a la arena les voy a explicar esta es la fuente del equipo cuando uno la destapa normalmente no lo que uno encuentra en internet que se le dañan estos capacitores en este caso no están dañados porque están inflados y otro daño que a veces uno encuentra en la fuente del esbo es el ventilador tiene un pequeño ventilador en la otra parte de la tapa está sucio uno lo limpia pero en este caso tampoco en el ventilador a la fuente completamente funcionaba o sea tenía un daño pero no era eso yo analizando por el parte de abajo continuidad me di cuenta me di cuenta que la fuente tenía un problema en uno de estos transistores móviles que está acá la referencia no la consigo acá localmente puede decirlo en plazo por otro y la reparo sin embargo opté por poner una cuenta que tenía y conectar lo que quiero explicar el enviado antes de arrancar es bueno tener en cuenta lo siguiente el esbo el conector del esbo la tierra en la parte de arriba los 12 voltios están internos los cinco están aquí en la mitad hay un pin que se va a pc aunque para aprender la fuente sea el esbo le dice a la fuente prendete o apaga y que cuando pasa de amarillo a blanco porque porque siempre se está calentando desde la capacidad de poder apagar la fuente computada esto es lo que sí esto es como funciona el conector qué es lo que hay que hacer yo tengo la fuente de lesbos los cables son estos el negro los 12 voltios los 5 voltios y el azul que para encender este es en esta señal el esbo me manda 5 voltios para poder prender la fuente de lesbos pero en este caso yo tengo una fuente a t y la fuente a t por eso le puse aquí negado el pin no se prende con 5 si no se prende con cero para poder conectar una fuente a t a un esbo se conecta el negro con el negro el amarillo con el amarillo de lesbos es importante de volvido de fondo mostrarle a ustedes que en la fuente aquí no lo tengo que no se descontro lo tengo acá tiene estos cables dos negros porque tiene mucho amperaje son diez amperios dos amarillos y tiene rojo que son los cinco voltios y el azul es en el cable de la fuente cuando está en el adaptador están conectados de este lado ellos con texto y con esto lo voy a jugar cuando usted tiene la fuente y quiere probar que está buena que le recomiendo hacer usted conecta los cinco voltios el rojo le pone un puente al azul y debe salir los dos en el cable y debe prender el ventilador si no aprende esto está malo pero puede probar sin necesidad de tener el esbo puede probar este adaptado por esto lo que estamos haciendo ahorita vamos a mirar esta parte entonces como que la fuente a t hay que tener en cuenta también algo de la fuente a t no hice vídeo de lo que estaba haciendo por eso se lo estoy mostrando de esta manera en la fuente a t que es lo que nos interesa el cable amarillo tiene 12 voltios aunque el rojo tiene 5 voltios no son 5 voltios permanentes son 5 voltios que cuando se prende la fuente funciona pero el cable también tiene un pc on la fuente computada tx que es el morado ahí siempre va a haber 5 voltios entonces este es el que vamos a utilizar para alimentar el eco el morado son los 5 que vamos a utilizar del cable los 12 la tierra y el verde que es el pc on perdón el pc on es el verde para prenderlo a pagar pero este prende con un nivel de 0 no con un nivel de 5 como prende la de esbo entonces por eso es que se le hace un circuito bueno mirando esto entonces volvamos acá que sucede que yo tengo que prender esto con un 0 entonces cuando el eco me mande 5 voltios este señor se cierra se satura y le manda un 0 y prende la fuente a tecla ya que el eco tiene la capacidad de prender o apagar la fuente va a quedar igual usted lo puede probar sin este circuito que está aquí lo puede poner así directo pero que sucede que si el problema no es de la fuente si no es de lesbos cuando el eco mande apagar la fuente no se apaga y se va a dañar el lesbos y es más riesgoso si la fuente de lesbos ya bajo su responsabilidad usted puede tirar estos tres cables directos y está ignorando el azul pero la idea es coger el azul y poder tener esos cinco voltios del lesbo convertirlo en cero para tener la fuente esta resistencia está a tierra sólo para que si esto no está conectado este señal que esté a tierra esto está abierto esta fuente no tenga cinco voltios y no tenga los cinco que existe tan permanente que es morado y esto está apagado para poder apagar la fuente si yo lo quiero hacer un poco más real para que se vea el efecto de los dios del éxito que se pone de un color y después del otro entonces yo puedo tener este circuito que está acá abajo que fue el que yo monté este circuito que en cuenta tengo los cinco voltios con una resistencia de un acá pasan por un diodo rojo o morado si lo quieren tener igualito sería anaranjado por un arranjado rojo yo lo puse rojo y acá están los 12 voltios cuando esta fuente de 12 voltios está apagada esto se ve como una tierra y este diodo frente pero cuando el lesbo prenda la fuente a t entonces aquí tengo 5 acá tengo 12 este diodo está más polarizado porque tiene más corta gente helado y el que aprender es el verde no se va a titilar de naranja a verde si lo quieren igual que el lesbo lo pone en blanco y va a tirar de naranja a blanco yo lo hice de rojo a ver entonces en este caso la fuente a que funcionaría exactamente para una fuente de ellos es importante que la fuente arte que utilicen tenga más de 250 o 300 vatios yo utilicé primero una de 800 cortaba dañada y no me funcionó y me tocó adaptarlo todo a una de 350 vatios sino no les funciona aquí yo estaba haciendo unas pruebas los leds los conecte de esta manera uno arriba otro abajo están a prender rojo y si no va a prender el verde aquí con este cable negro los negros los amarillos el rojo a los 5 voltios que es el morado y en el azul hice el circuito después para el transistor todo lo conecte ahí mismo aquí está en verde ahorita les muestro ya funcionando pues eso fue lo que realmente hice entonces vamos a mirar acá un vídeo aquí está en rojo está apagado aquí está la fuente en el cuarto de mi hija esto es para probar nada más no prendo ya pasó amarillo viene voy a aprender esperando hdmi y ahí prendió listos en el incendio bueno espero que les haya gustado este corto vídeo lo que les quería mostrar la forma de cómo adaptar una cuenta tx de computador de más de 300 vatios a un ebook muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo si les gustó por favor suscribanse al canal y